En otras noticias, la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, dejará su puesto como coordinadora de la frontera sur a finales de abril, cuando el gobierno de Biden cumpla 100 días. Así lo anunció la Casa Blanca, después de que el presidente encargara a Kamala Harris, coordinador, y coordinar las tareas para atender la creciente llegada de migrantes. Por otra parte, Biden pidió al Congreso destinar 861 millones de dólares para un programa regional de desarrollo en Centroamérica, con el fin de frenar la migración y atender sus causas de origen, lo anterior como parte de su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2022. Además, también busca partidas millonarias para mejorar la seguridad fronteriza y los trámites de residencia y ciudadanía. En otra información, esto es interesante, Pfizer y BioNTech solicitaron a los reguladores de Estados Unidos que permitan el uso de la vacuna contra el COVID-19 en adolescentes de 12 a 15 años. De otorgarse las solicitudes, allanarían el camino para que muchos más adolescentes se vacunen antes del próximo año escolar. Agregaron que en los próximos días planean solicitar fallos similares de otros reguladores en todo el mundo. ¿Qué le parece? Paco, vamos contigo.